Me acaban de dar los 10 mil dólares de alivio para el pago de mis deudas de tarjetas de crédito y todas esas deudas que tanto me molestaban. ¡Por fin salí de todo este problema! Señores, esto es mentira. Hay un montón de empresas diciéndote que tienen 10 mil, 15 mil dólares de alivio del gobierno para ayudarte con tus tarjetas de crédito y con las deudas que tengas. No caigas en esta trampa. Muchas de estas empresas quieren consolidarte la deuda en una sola, que eso no está tan mal, pero no es lo que te están prometiendo. No es un supuesto dinero que el gobierno te va a dar para pagar tus deudas. Otras empresas quieren hacer algo que se llama liquidación, que eso sí te va a perjudicar por lo que hacen es que te dicen no pagues más tu tarjeta, que yo como empresa me encargo de negociar con los bancos para ayudarte y que pagues la mitad nada más. Eso te va a arruinar tu puntaje de crédito. Entonces, primero que nada, no caigas en esta trampa. Edúcate financieramente. Yo voy a estar haciendo muchísimos videos al respecto porque veo que es el mayor problema que tienen las personas en los Estados Unidos. Una gran deuda de tarjeta de crédito. Vamos a ir con todo a explicarles las diferentes opciones y cómo pueden salir de ello. Nos vemos en la próxima.